Señor, te presentamos a nuestro país, te presentamos este año político, Padre. Señor, sé que obrarnos cada hombre y cada mujer que está en estos puestos políticos. Te pido, Padre, que todo sea en paz, aquí en Estados Unidos también. Dios mío, mira esta pandemia, Señor. Tú conoces todo, Padre. Perdona lo desobediente que a veces somos, Señor. Obra y glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Obra en esta noche. Mira a los hermanos que nos pueden escuchar y quizás a veces no nos pueden ver. Mire esos medios de comunicación, acláralos, para que ellos puedan oír el estudio bíblico. Entonces, reprendémonos todo aquello que no sea tuyo en el nombre de Jesús. Y acuérdate de Pedro, de César Vázquez, de Zeymato, de Puruca, Padre. Willy, en medio de su enfermedad también. Señor, esté tú poniendo tus manos sanadoras. Ginés, su yerna, Padre, que también está enferma ahora. Señor, sana, Padre. Sana, Padre. En el nombre de Cristo yo te lo pido, por favor, Dios. Padre, bendice a José Luis. Aguí, guarda, los cuidados, Padre. Señor, y a cada uno de nosotros, a los hermanos de esta congregación que estén enfermos, Padre. Sí. Obra con tu espíritu, Padre. Sí. Al espíritu de cada uno de nosotros. Y mira, Señor, esta señora o señorita amiga de Freire, Señor. Sí. Que tú sabes que ella ha perdido, Señor, esta clienta, Señor, pero era cuando se fuera un familiar. Yo te pido, Padre, que este familiar de ella, que tiene cáncer, tu desconforto, tu desportaleza, Señor. Glorificate, Padre. Glorificate, Padre. Glorificate, Padre. Señor, y en este estudio bíblico, ayúdanos. Así es. Danos sabiduría, danos sabiduría, danos inteligencia tuya, porque la inteligencia tuya es la que necesitamos, Padre. Yo necesito de ti, mis hermanos necesitan de ti, Padre. Glorificate, Padre. En el nombre de Jesús y dale sabiduría a los hermanos que están dando el estudio, Padre. Sí. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, pero, ¿verdad? Que nos puedan escuchar. Yo creo, y yo creo que, ¿verdad? Allá están escuchándonos, pero nosotros no nos escuchamos ustedes. Así que nada. Vamos a ver si podemos, entonces, comenzar con el estudio de esta noche. Y nos vamos a ir a Romanos, capítulo 2, hoy. Vamos a escudriñar Romanos, capítulo 2. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 16. El tema de hoy que puso el pastor es imparcial. Y vamos a ver qué es lo que es imparcial. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que es imparcial. No es el periódico. ¿Hay alguna...? Yo quiero saber cuál es el código para poder acceder. ¿Quién? Ari. Danieli, la que brega con eso. Yo no sé. Que llame a Danieli. Que llame a Danieli. A Danieli, que ella la que brega. Todos los que quieran conectarse tienen que llamar a Danieli, porque ahora yo de verdad no sé mucho de esto. ¿Ok? No, sí, pues. Ok, este capítulo... Se sigue revelando, ¿verdad? Este capítulo, la justicia de Dios. Estás hablando del primero. En este capítulo 2 que vamos hoy, el capítulo 2 de Romanos, se sigue hablando de lo mismo del capítulo 1. Del capítulo 1. Sigue continuando, ¿verdad? La revelación de la justicia de Dios. Porque se habló de la justicia y se habló de la ira. ¿Ok? Y sigue Pablo, ¿verdad? Extendiéndose más lo que es la justicia de Dios. En este capítulo 2. La justicia de Dios tiene que ver con el carácter de un Dios justo, de un Dios recto, de un Dios bueno y un Dios misericordioso. Amén. Tiene que ver con su carácter. Esta verdad, ¿verdad? Es absoluta. Porque él es el creador de todas las cosas. El creador de toda la humanidad. Él inició... Estuvo la iniciativa, ¿verdad? De crearlo todo y que crear a unos seres a imagen y semejanza de él para que lo conocieran. Por lo tanto, él es un Dios que es misericordioso, justo, recto, soberano, ¿verdad? Detalló cuán culpable es la humanidad delante de Dios. ¿Cuán culpable? ¿Verdad? Haciendo un recuento desde la caída del hombre hasta los tiempos, ¿verdad? En sus tiempos, por la causa de la desobediencia. Y como esto ha permanecido, ¿verdad? Esta rebelión contra Dios y sin importar las consecuencias de sus pecados. También él manifiesta que para ser justo delante de Dios, según el evangelio de Cristo, del reino, toda culpabilidad del hombre es quitada, ¿cómo? A reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Salvador. Y así poder recibir el perdón de pecados y hacernos delante de Dios justos. ¿Ok? De esa manera es como Pablo le explica a los oyentes y a los obredados, a los que escriben, a los destinatarios. Y en este capítulo, Pablo también nos refleja que tanto los gentiles como los judíos actuaron de una manera crítica de lo que es justo delante de Dios. Entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos mismos decían, no, esto es justo, para ser justo delante de Dios es esto. Y entonces no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hablado en la introducción. Pero al no ponerse de acuerdo, pues ellos estaban, ¿qué? Condenando unos con otros. Se estaban, ¿qué? Condenando. Y estaban creyéndose ser jueces de un al otro. Dios no nos llamó a ser jueces. Se justificaban unos al otro, entonces. Dios no nos llamó a ser jueces. Nosotros no somos jueces. ¿Ok? Porque si miramos en mi pecado, el pecado del otro, adelante de Dios es lo mismo. ¿Ok? Así que vamos a empezar a leer Romanos, capítulo 2, del 1 al 2. Este, comienza por allá, Esther. ¿Por qué? Por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre. Quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensa esto, oh, hombre. Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Una pregunta ahí. Ok. Este es del 1 al 2, ¿verdad? Ajá. 2 y 3. No, pues vamos a darlo hasta ahí. No, 1, 2 y... Ajá. Ok, vamos hasta el 2. Hasta el 2. Yo tengo aquí la versión de traducción viviente. Dice así, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. O sea, o sea, que Dios conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Y sabe cómo juzgar, porque eso es lo que aquí prácticamente Pablo indica. Que Dios es un Dios justo al manifestar su juicio contra los gentiles y los judíos porque él juzga según la realidad. Él les indica que Dios no se parcializa ni de un lado ni del otro. Él es imparcial. Qué bonito la palabra que utiliza Pablo. Inexcusable. No tienes excusa. Exactamente. ¿Y por qué ellos no tienen excusa? ¿Por qué los judíos especialmente no tienen excusa? De eso más adelante vamos a hablar. Más adelante vamos a hablar de eso. Claro que no tienen excusa. Que ninguna excusa tienen. Tanto los gentiles son culpables como los judíos. ¿Ok? Y decían que eran cristianos. Sí, delante de Dios. Y decían que eran cristianos por eso es que eran cristianos. Ajá. Ya que siguen ignorándole y se siguen corrompiendo por causa de su rebeldía contra Dios. Le dice más. Que los de su pueblo, o sea, Pablo está diciendo a los de su pueblo, a los judíos, le está diciendo. Ustedes son más culpables que ellos. Pero eso es al cimiento. Ustedes tienen la ley. Ustedes tienen los mandamientos. Ustedes tienen los estatutos y los detretos de Dios. Que los gentiles no tenían esa ventaja de tener la ley mosaica. Ellos lo que tenían era la ley moral. Es la de la conciencia, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Así que la verdad aquí es que el juicio del soberano juez es un criterio absoluto. No, no se puede, ¿qué? No se puede señalar la ley. No se puede criticar. No se puede recutar. ¿Ok? Porque continuamente la humanidad seguirá juzgándose y se está comparando uno al otro por decir que yo soy bueno, yo no hago cosas malas. Hay aquel que mata, hay aquel que se prostituye. Y si tú tienes pensamientos malos hacia una persona o tienes todavía que no has perdonado a alguien, ese mismo pecado es lo mismo que el que mata, el que se prostituye. Ya que se están juzgando ellos mismos, se están condenando ellos mismos. ¿Ok? Así que la verdad es que el único capacitado para juzgar a todo aquel que está aquí pisando la tierra, porque estamos aquí en la tierra, es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, y el que todo lo ve. Es Jesús. ¿Amén? Leemos entonces el versículo 3. Ese fue que yo leí, ¿no? Ajá. Vamos ahí al 3. ¿Qué dice? Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ajá. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio? ¿Cómo crees que vas a evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Es una pregunta. Si haces lo mismo, nosotros hacemos lo mismo, porque nos tenemos que incluir, ¿verdad? Porque Pablo hablaba tanto como los judíos como los gentiles, ¿verdad? O sea que... Era para todos ellos. Era para todos. Pablo empezó a confrontar a los judíos por su ignorancia, ya que estos no se aludían. Esos ya ellos los gentiles, los idólatras, los que no tienen a Dios. Nosotros somos los privilegiados, ¿verdad? Los que decían que eran los escogidos de Dios, ¿verdad? Según la justicia de Dios para que con ellos... Porque ellos querían escapar de esa ira porque eran el pueblo de Dios. O sea que ellos no se aludían a lo que estaba diciendo Pablo. ¿Ok? Porque ellos decían que eran un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo que es separado del mundo gentil, pecaminoso. Eso actualmente ellos todavía siguen diciendo eso. Dice que Cristo vino por los gentiles, por los paganos. Pero vino para ellos, pero ellos no lo recibieron. Por lo tanto, los gentiles también fue alcanzado a la misericordia de Dios. Realmente me dijo mi hermana y me dijo a mis hijos que están teniendo problemas novedosos 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 novedosos. Guardar el sábado para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, en la circuncisión, todos estaban bien chilenos con el Señor. ¿Verdad? El hombre sin Dios piensa que tiene autoridad para juzgar a otros, pero no se percata del hecho que él comete los mismos pecados o peores que motivan su juicio y lo proyecta en los demás. Porque nos proyectamos en los demás como que el ladrón juzga por su condición. Porque eso es lo que los mismos judíos han tenido ese dilema con los mismos gentiles, ¿sabes? Pero ellos también tienen su patita que cojean. Son débiles también. Son personas. Como veníamos hablando, la conducta humana, la conducta humana es difícil. Y más si son otras etnias, como dicen, que son de distintos lugares. Exacto. Eso trae conflicto a veces. Pensar. Exacto. Y aún no se lo encuentra así en distintos sitios. Ay, pero mira cuando está vestida aquella con un taparrabo y no tiene brasier ni nada. ¿Sí? Pero ese es su cumbra. Esa es su idiosincrasia, esa es su cultura y hay que respetar. Y le pusieron ropa y cuando iban por la lancha que se iban de la tribu, ahí iban la ropa interior y todos los peregrinos le pusieron su ropa. Pues es que yo pienso también que esos judíos que están con Jesús ahí ahora, ¿verdad? No era fácil tampoco ellos dejar de creer lo que habían creído ya. Sí, su destino ha pasado. Porque ya sabían de la ley, ya conocían la ley, pero a la perfección. Y la conocen. Exacto. Pero ellos también conocían que si pecaban, ¿cuál iba a ser el resultado? Porque eso lo dice la ley. También está, también. Estaba ahí escrito. Estaban los mandamientos. Todo, todo, todo ellos lo tenían. O sea, escrito. Todo, exacto. Ellos sabían la ley y por qué Moisés rompió las tablas. ¿Qué pasó? Cuando Moisés bajó del mundo. Pues cuando vio que toda esa gente estaba hidratando el becerro. ¿Qué onda? Así que, pues. Por eso vuelvo y repito que la conducta humana es bien difícil. Entonces, si uno mismo se está dando cuenta de cómo estamos viviendo actualmente, porque esto pasó allá, pero actualmente, ¿cómo estamos viviendo la conducta humana? ¿Cómo está ahora? Exacto. En este tiempo, exacto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque si no, nos van a arrojar a nosotros y no podemos, ¿no? Por dejarnos, no. O sea, que desde cuándo están haciendo la gente bullying. Tiene que ser bajada. Pues diré, señor, dirime, ¿a qué voy a decir? ¿Y qué puedo hacer? Exacto. Porque si no, viene donde uno muy... Ah, Estel. Porque a mí no se preocupa. Estel, ¿desde cuándo la gente está haciendo bullying? Desde que estamos con los timidos. Ay, siempre. Desde el antiguo testigo. Eso siempre. Toda la vida, exacto. Toda la vida. Así. Oye, pero entonces. El ser humano es el mismo, el mismo siempre. ¿Cómo es la conducta humana? No aprendemos. No queremos aprender. No aceptamos. No aceptamos nuestros, bueno, no aceptamos nuestros errores, vamos a aceptar los de otros. Exactamente. Por eso es que esto se busca. Y que no nos lo señalen tampoco. Por eso, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Por sus propios méritos pensaban ellos que se iban a escapar del juicio de Dios y no lograr hacerlo. No lo lograrán porque no, es que delante de Dios, Dios es el que todo lo ve y sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Exacto. Vamos a Mateo 7, del 1 al 5, pastora. Ahí están los versículos bíblicos. Mateo 7, del 1 al 5, en el papel, en el papel, para que lo lea. Y, Freire, Lucas 6, 37, 38, también está en el papel. Ok, en Mateo 7, del 1 al 5, leelo, pastora. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Con la medida que medís, os serás medido. ¿Por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no echar a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y es aquí que la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lé el otro. Lucas 6, 37 al 38. Ajá. No juzguéis y no seáis juzgados. No condenéis y no seáis condenados. Perdonad y seáis perdonados. Perdonad y seáis, os dará medida buena, medida buena, apretada, remeticida, y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Por qué la gente juzga a los demás? Está mirando la falta de esa persona. Por eso vuelve el tiempo. En la calle lo dicen más de una manera más frega, sáquen el fundillito del medio, porque le peguen a aquel y a mí no. ¿Por qué tenemos esa tendencia de juzgar a los demás? No creemos en lo mejor del mundo. Yo no hago eso. Miren, hermano, es un mal hábito de todos nosotros, porque lo hacemos. No estamos exentos, todos lo hacemos. Porque cuando miramos a una persona de arriba a abajo, vemos entonces... La catalogamos seguida, la evaluamos, la evaluamos y todo. Empezamos entonces desde aquí, ¿verdad? Y esta sí, este no, este no, a juzgarle. Y lo más bonito es que decimos, no, yo no te estoy juzgando. Y yo, no, ¿y cómo se llama? Y no sé lo que acabas de hacer. Bueno, aunque no lo digamos, pero es lo mismo. Es que lo hacemos, es que lo hacemos. Pero la otra persona a veces se da cuenta el rechazo, porque eso es así. Está claro. Cuando evaluamos a esa persona, que hay cosas que no le gustan a uno, porque uno a la pasada, a todos nos pasa, ¿verdad? Porque es verdad. Nos hemos sentido... Pues que no nos agrada una cosa o no nos agrada la otra. Porque eso pasa, eso es normal. Y es normal. Y es normal, pero uno tiene que saber cómo entonces hablar una opinión, una cosa es una opinión y una cosa es juzgar. Y eso es una gran diferencia. ¿Verdad? Porque el juzgar, el mal juzgar, es que... Eso es pecado. Es un mal hábito. Ajá. ¿Ok? Y Dios no le agrada eso. A nadie le gusta que lo juzguen. Pero lo hacemos sin darnos cuenta. Y a veces hacemos daño. A veces señalamos. A veces criticamos. A veces herimos a la persona que nosotros amamos. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque criticamos. ¿Ok? Somos prejuiciosos sin conocer a la persona. Nos prejuiciamos. Lo poder de todo es que pasamos más tiempo juzgando a los demás como un móvil. ¿Verdad? Perdemos tiempo. Que muchas veces no invertimos el tiempo necesario en mirar a nosotros mismos y reconocer nuestras propias faltas, nuestras propias limitaciones. Y se nos hace bien difícil. Nos enfocamos más en las personas, nosotros nos enfocamos en lo que hay cosas que yo tengo que mejorar. Mira, y a veces juzgamos hasta a las personas con discapacidad. Mira para allí ese nene. Mira cómo es esto. Mira cómo ves que yo ni qué. Mira esa nene. En la crítica somos juzgadas. Y tenemos que tener cuidado. Y yo me incluyo en el papel. Yo no me incluyo. No, todos lo hacemos. Es que eso está en la naturaleza del hombre. Mira, le voy a decir algo de la psicología referente, como vuelvo y repito, la conducta humana. La psicología ha tratado de investigar este asunto, de por qué el ser humano busca. A veces queremos proteger a uno y dejemos al otro. No mediríamos. Y han deducido, mira Freire, y han deducido, la psicología han deducido que la conducta humana se basa en prejuicios y en trivialidades. Que procesamos constantemente la distinción entre el yo y los demás. Empezamos entonces a distinguir. El distinguir, exactamente. Que lo que tiene aquel que yo no tengo. O sea, empezamos entonces a distinguir. Dice también, en un estudio que afirmaron que valoramos las intenciones de una persona y etiquetamos su personalidad. La etiquetamos. Esta persona es así. Y los rasgos de su cara. O sea, que juzgamos sin conocerle por su apariencia o por lo que él hace. Mira. Y distinguimos. Yo te lo hacemos, pero es porque no hemos profundizado, no hemos dado la oportunidad de conocerle a la persona. Exactamente. A mí me pasó con una persona muy querida. Dice, mira, tu amiga es loca. Y yo, como que mi amiga es loca, ¿tú la conoces? Porque tú la has visto por primera vez. O sea, tú no puedes decir que mi amiga es loca. Porque tú no la conoces. ¿Por qué te estás reflejando? Ya, de ventito. Se acabó. Y tuvo que conocerla. Que tapabocas. Y tuvo que conocerla. Para que entonces supieras cómo es. A mí me pasó. Y tú no puedes distinguir por la apariencia ni por lo que es. O por eso es como ella habla. Tú tienes que saber quién es esa persona para poder buscar. Mira, a mí en la iglesia, en la iglesia, llega esta persona y pasa el tiempo, los meses. Y yo trabajaba, ¿verdad? Porque después de ese tiempo, pues, yo tenía a cargo la escuela dominical y esto y lo otro. Y ella me veía, como yo, ¿verdad? Para arriba, ¿cómo no tiene que estar? Más joven, más joven. Y ella, bueno, pasó el tiempo. Y ella no nunca conmigo nada. Y me lo confesó, me dijo, ay, perdóname, pero la verdad que yo no te pasaba. Y empezó a decirme las cosas que ella veía. A mí. A que empiezan a ver a uno de otra forma. Y yo sabía. Después nos hicimos grandes amigas. Yo dije, yo le dije, no, eso no es así. Lo que tú ya has pensado, no, eso no pasa todo. Pero, este, no, ya te has dado cuenta que no es así. Yo decía, no. ¿Este dijo algo? Sí, porque las personas, por lo que vemos, por las maneras de hacerlo, por la manera de jugar. Yo estaba en la iglesia, no me conocía. Exactamente. No, yo no, acá, acá. Estelcita, estudiante, la clase es acá, por favor. Sí, también. Ok. La maestra está ahí, pero la estudiante acá está, chaval. No estamos hablando de esto. Estelcita, son cosas muy profundas y muy... Hay ocasiones que tú tienes cosas que tú, ni tú misma te las anotas. Y otra persona, Estelcita, dijo algo que me hizo pensar, que en ella no fue su caso, pero en mi caso ha sido que a veces tú tienes cosas que ni tú mismo te das cuenta, a veces eres muy alborotosa, como yo, y entonces, por ejemplo, si Estelcita no se lleve con la gente alborotosa, a mí me pasó con usted. No, no, mi hijo. ¿Pues? ¿No entiendes? Y eso nos pasa. No, no, vaya. ¿Qué sucede? Mira, a mí me tocó trabajar con Eusebia. Eusebia era un caso general, como digo yo. Y nos tocó trabajar, era cuando yo trabajaba en la cocina, y lo digo a mucho orgullo, cocino bueno. La gloria es para Dios. Y miren, me dijeron, te toca trabajar con Eusebia. Esa es la vieja más antipática de la vida. Esa vieja no hay quien la soporte. Y yo dije, Mecha, ¿sabes qué? Eusebia y yo llegamos a ser las grandes amigas. Y el día que me... Eusebia, ¿te vas conmigo? ¿Qué? No, no me voy contigo. Ah, pues bien, te lo perdiste. Y el otro día viví y la buscaba. ¿Tú entiendes? Porque también tenemos que aprender a lidiar unos con los otros. Porque a mí hay gente que me ha caído como bombeta. Pero yo digo, y a veces yo le digo al señor, señor, ¿cómo le meto mano a este individuo, a este individuo? A mí me han dicho lechona, a mí me han dicho enferma de sida, porque estaba flaca. A mí me han dicho ballena, porque estaba gorda. Sí, sí, de todo, de todo. A Tania sabe que es verdad. Y a Tania sabe de mi vida muchas cosas. Y yo sé muchas cositas diatarias que nos hemos tenido que cobrecir. Pero otras cosas, no. Aunque no viene el caso. Pero la cuestión es que nosotros como, 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 ¿verdad? No, no corrigiendo. No, corrigiendo. Porque ahora mismo los judíos y los gentiles, que los judíos y los gentiles en una misma iglesia, tenían esa disyuntiva, no la puede haber en la iglesia de Cristo. No, por eso es que le hablaba. Porque entonces tenemos que con el amor, ¿verdad? Expresar, con mansedumbre expresar, mira, este, porque tenemos que ser maduros, hermano. O sea, hay algo que de verdad, si yo en alguna manera he dicho que quizás la persona se haya sentido mal, es bueno que entonces la persona venga y me corrija, porque no importa que yo sea la pastora, porque también es bueno que me lo digan, porque si yo tengo que corregir en alto, yo lo tengo que corregir. Es que tú eres una dana. Pero hay personas que lo que provocan es chismes, críticas, señalamientos, murmuraciones, y hacen que dividan la iglesia precisamente por causa de estar juzgando. Y entonces no se abren a que decir, mira, pastora, esto, o a quien sea, ¿verdad? Pero en este ejemplo que estoy poniendo, porque se da el caso en las iglesias, tanto los líderes como los mismos feligreses, o sea, entre los mismos, entre ellos, ay, porque me pisaste el callo, ya me caíste el mal. Esta persona es así, asado, 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 y ya le puso, entonces, que le etiquetamos. Porque eso es lo que pasa, que le etiquetamos, pero no conoce qué, por qué te pudo, por qué te piso el callo, vamos a ver, hubo un desbalance, un ejemplo, hubo un desbalance, ¿por qué hubo el desbalance? Porque me sentía mal. Busque a ver por qué se sentía mal, y no empiece entonces a criticar, ni a señalar, ni a murmurar en contra de esa persona, si no sabe lo que está pasando. Está borracho, dice. Y entonces etiquetamos que está borracho. Vino, vino a la iglesia borracho. Está borracho, porque mira, por eso no, 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 puede haber, claro que no, pero es que puede pasar, puede pasar, sí, pero ya el que tiene más madurez, exacto, pues con mansedumbre, con amor, pues cogí a esa persona, para eso estamos, y a mí me gusta, hermano, si quieren comentar algo, me avisan, ¿eh? No hay nadie, yo creo que ya no están oyendo, o, yo espero que sí, porque lo que pasa es que aquí yo tengo la disyuntiva, de que no los escucho. Yo llamo a Tania, a ver si estaban oyendo ya, Tania, porque de verdad, hubiesen se rompido, no sé. De verdad no sé. Si no están ni a la disyuntiva. Si le pueden decir a Abiel, o llamen a Abiel, que venga para acá, cuando sea. Auxilio. Que venga para acá. Bueno. Bien, seguimos, vamos a ir a, a Romanos, ah, hay algo más que quiero afirmar, de lo que estamos hablando de de juzgar, que la raíz de todo juicio proviene del yo, proviene del yo, del ego, ya que es el manubrio que constantemente desvía nuestra atención, distrayéndonos de nuestros defectos, y el trabajo que necesitamos hacer para mejorar con la ayuda de Dios. A la raíz de, crece, ¿qué es el volumen? Yo lo subí, yo lo subí. Ella lo subió. Creo yo que lo subí. Déjame ver si es este. Ah, mira la pita. Ya lo subí. A ver si te escucho. Lo subí hasta el cien. Lo subió completo. Y ustedes lo están viendo, ¿verdad? Que es aquí, mira lo ahí, al cien. Ajá. Espérate, espérate. Repítelo. En la esquina de la derecha hay tres puntitos. En la esquina de la derecha. De la llamada hay tres puntitos. Ajá. Se queda ahí. Ajá. Le da a settings. 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 No, aquí está en español. ¿Qué es setting? Ah, configuración. Configuración. Ok. Ok. Entonces, en la parte donde dice audio, que es la que te sale por primero. Ajá. Ajá. Pues la parte donde dice speakers o bocinas. Ajá. Dice bocinas. Tú vas a cambiar, la que tiene la cambia. Pones las de la laptop que deben de ser. Ok, dice predeterminado speaker 2 audio, speaker 2 audio y speaker jetty nano. ¿Qué sé yo? Dice Riatek o algo así. Riatek, sí. Ese mismo. Selecciona ese. Pero hay dos. Uno que dice Riate R audio y speaker 2. Y dice R. R. Selecciona. Ya lo di. Mira, a ver. Ya lo hiciste. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gloria a Dios. Aleluya. Poco a poco más. No, ahora sí me pueden hablar. Aprieten el micrófono suyo de su celular para hablar. ¿Estamos claros? ¿Se oye? Sí. Sí. ¿Alguien que quiera aportar referente a por qué juzgamos? ¿Por qué juzgamos? Haciendo eco de lo que dijo María Salabria. Juzgamos porque nos creemos superiores. Ajá. Exacto. Ok. Porque nos creemos superiores. Superiores y nos creemos mejores que los demás. Ajá. Muy bien. Exacto. Este. Haciendo eco de lo que dijo María Salabria. Y a mí me había pasado algo similar cuando estaba en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ajá. Este. Yo estaba, ¿verdad? Estudiando en la orquesta y eso. Entonces unos muchachos me dicen, ah, tú no sirves para violín. ¿Dios, qué verdad? ¿Viste? Wow. Bueno, o sea, este, yo con mi inocencia, ¿verdad? En ese tiempo no, no lo cogí a pecho y nada de eso. Lo que pasa es que, ¿verdad? En ese, en ese ambiente musical hay mucha competencia. Que se ponga, hay alguien ahí que se tiene que poner ropa. Que se ponga la vaca, la vaca por encima. Ah, sí, ya bien. Ajá. Ajá. Ok. Este, pues en ese ambiente de la música, pues obviamente hay mucha competencia y mucho, pero, pues verdad, este, mucho, uno juzga y uno dice que yo soy mejor, yo me toco más superior que tú, porque obviamente, pues yo toco mejor que tú. Ajá, eso pasa. ¿Qué pasa? Que obviamente yo no lo cogí a pecho ni nada de eso. Tú sabes que yo me cambié a la viola, que la viola es un poquito, mucho, es mucho mejor que el violín, en mi opinión. Sí. ¿Qué pasa? Que este muchacho el que me dijo que yo no sé, yo no sirvo para violín. Ajá. Años después, se murió. Ajá. Ay, no, pero ya. Yo nunca le deseo nada malo a nadie. Yo nunca le deseo nada de muerte a nadie. Yo siempre quise que este muchacho siempre fuera, este, bueno, o sea este, porque tocaba muy bien el violín y eso. Pero unos años después, leí la noticia. se había muerto no aquí en Puerto Rico, sino en otro país. Y me dolió. Me dolió. Claro que sí. Pero esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Que uno nunca sabe. Y uno empieza a juzgar y, como dice la palabra, si vas a juzgar, te vas a rebotar como quieras. Exacto, te estás condenando. Exactamente. Te estás condenando. Que posiblemente tenía envidia, porque no sabemos nada, posiblemente tenía envidia, pero nada. Es que todo lo que hay dentro del corazón del hombre en cuanto al ego, que es lo que estamos hablando, que el ego es el manubrio, que constantemente va a desviar nuestra atención, nos va a distraer de nuestros defectos y el trabajo que necesitamos hacer para mejorar. Pero esto es con la ayuda de Dios. Claro. No es la ayuda nuestra, porque si es por nosotros, no cambiamos. No cambiamos. ¿Ok? Es como cuando señalamos. No, que tú, que tú, que tú. Eh, yo, mira, hay tres señalando que aquí. Exactamente. Es lo mismo, es lo mismo. Ok. Este, vamos ahí al Romano 2.4. Los que están ahí también pueden leer. Creo que, creo que si lo pueden ver ustedes en la pantalla, lo pueden darle entonces al micrófono y puedan leerlo. Amén. Eh, si lo puede postear, este, Danieli, y me lo pueda leer María Sanabria, mucho mejor. Romano 2.4. Romano 2.4. O menos precios las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, otra vez. Repítalo de nuevo. O menos precios las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mmm, mmm. El hombre rebelde hacia Dios menosprecia, ¿qué? La benignidad. La benignidad, lo que significa, ¿qué? La bondad de Dios. Que son los favores inmerecidos. Que tiene para nosotros. Que tiene para cada uno de nosotros, porque eso es parte de la gracia. Gracia significa eso. ¿Ok? También menosprecia, ¿qué? La paciencia. O sea, tanto que menosprecia la benignidad de Dios, menosprecia la paciencia, que es retener su ira y no la descarga sobre el pecador en el instante cuando peca, porque si fuera Dios, un Dios justo, ahí mismo le parte rayo encima. ¿Ves? Pero esto no significa, hermano, que no lo haga después. ¿Ok? Porque Dios es un Dios justo y también hace justicia. Cuando nos hace mal, cuando hay injusticia para lo suyo, cuando hace mal a nosotros, él es el vengador. Él es el que pena para nosotros. Exacto. Él es el que, ¿verdad? Él le dice, ni en la venganza yo haré. Papi, decía, como yo se lo había dicho, siéntate, mi hijita, en el sillón, en la silla de tu casa y verás el funeral. De tu enemigo. Longanimidad, que esa es la tercera. Porque estamos hablando que la benignidad de Dios, esa es la bondad de Dios, es un parte del carácter de Dios, la paciencia de Dios, no es la misma paciencia de nosotros, por eso es que el fruto del Espíritu es necesario en la vida del cristiano. Dice que la longanimidad es la paciencia tolerante. Paciencia tolerante. Cuando el hombre ignora este carácter de Dios, el hombre confunde su bondad con debilidad. que quizás, como que Dios no va a hacer nada, pero yo no comprende que la meta de esa bondad de Dios, el fin de esa benignidad de Dios, es que produce, ¿qué? Arrepentimiento. El hombre se arrepiente porque ve que la benignidad de Dios, ¿y qué es arrepentimiento? ¿Qué más es arrepentimiento? Me da lo, me da lo, lo dañado, lo, lo, lo perjudicado. Ese es parte, ajá. ¿Qué es arrepentimiento, María? Una nueva actitud. Una nueva actitud, muy bien. Me siente una culpa. Me siente una nueva actitud. Arrepentimiento es cambio de pensar que afecte para bien, que afecte para bien mi estilo estilo de vida. Es un cambio de yo pensar que va afectar que para bien, no para mal, o sea, el cambio tiene que ser para bien. Va a cambiar mi estilo de vida. Ahora, lo que yo antes hacía, ya lo voy a hacer ahora, pero yo tengo que cambiar aquí, desde aquí que tengo que cambiar. Ese es arrepentimiento, ¿ok? Y eso, eso produce que usted y yo tengamos como tesoro la gracia de Dios, ¿ok? Vamos a Romanos 2, 5. Ahora sí, Freire, léeme allá. Porque vamos a leer una allá y otra acá, ¿ok? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorás para ti mismo ira y para él. Día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Mira, mira cómo dice en esta versión, me encanta lo que dice esta versión, dice aquí, pero eres cerco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Pablo aquí declara que la condición del hombre está inconformida con su dureza y según su corazón no arrepentido. ¿Qué es dureza? Eso quiere decir, cuando tiene dureza en su corazón, quiere decir que a lo demás no le importa, no siente nada hacia los demás. Exacto. Y todo, y muchas cosas más. ¿Qué más? Por allá los que están viéndonos. Dureza. ¿Qué es dureza? Es diferente lo demás. María Zalabria, dijiste algo. ¿Qué es dureza? ¿Verdad? ¿Ah? Es una persona impermeable. Que le resbala todo. Que le resbala que? Todo, todo. Todo. ¡Wow! Ese es el significado de lo que dice aquí, dureza. O sea que, yo teco, pero me importa a mí. Dicen en su corazón y en su mente, ¿verdad? Son impermeables. ¡Impermeables! Le resbala todo. Hay gente que, fíjate, yo también tuve una compañera de trabajo que decía, a mí no me hace falta nada. Yo, después que tenga a mi esposo, a mis hijos, lo demás, no importa. Y allá, cada cual, no. No, tú sabes, yo no le veía a ella esta cosa de, un poco de, era su núcleo familiar. Siguiente, es una burbuja. Una burbuja. Es que si lo demás, no es el mundo que vivimos. Se podría ingresar el mundo que vivimos. Yo no me estoy hablando de ahora, de este tiempo, yo no estoy hablando de años cuando yo empecé a ir ayer. Exactamente. No arrepentido, cuando dicen no arrepentido, es una persona que es impenitente. Una persona obstinada en su postura, una persona que está errada, o sea que se niega rotundamente a arrepentirse y abandonar su pecado. Tras que es impermeable, es obstinado y quiere continuar en el pecado. Sigue, sigue acumulando. Exactamente. Esas personas sí siguen acumulando. Exactamente. El corazón, el corazón del hombre. El pecado sigue creciendo ahí. Sí, el corazón es el centro de la vida del hombre y de su existencia. Y es ahí donde anida esa rebeldía contra Dios. Exacto. Por consecuencia, esa rebeldía, tú lo que empiezas a acumular, vas a empezar a atesorar, a reservar, a almacenar continuamente condenación para el día de la ira de Dios. Ese castigo eterno tan terrible y la revelación del justo juicio de Dios. El hombre sin Dios ya está bajo condenación, hermano. Exacto. Exacto. Vamos a Juan 318. ¿Me lo pueden leer, Emily? Juan 318. Juan 318, lee. ¿No lo tienen posteado? Hay que poste de Dios de la fe, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a que lo que está la ley lo dice, a todas las etapas y que todo el culto de su fe, se adiós. Lea de nuevo que está entrecortado. Juan 318. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a que lo que está leyendo leí. Juan 318. Juan 318. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No. No. Ay, perdóname, perdóname, sí, estoy mal. Ok. Ok. Estoy mal, Juan. Sí, sí, estoy mal. 318. El que en el cree. No es condenado. El que en el cree. No es condenado. Ok, léalo por acá. Vamos, ok. El que en el cree. Ajá, ¿ya lo tienen? ¿No tienen? ¿Ya lo tienen? Ok, ahora sí. El que en el cree no es condenado, el que no cree ya es condenado. porque no creyó en el nombre de un ingénito hijo de dios o sea que al no creer en él qué pasa qué pasa te condena a ti mismo exactamente ok ya está sobre aquel que rehúsa creer en el señor juan 336 que dice ajá este sí el que debe tener el hijo pero el que rehúsa creer en el hijo no me da la vida sino que la ira de dios o sea que si rehusa a rehusar te estás también que condenando y la ira de dios va sobre ti pero hago una pregunta y quiero que haya también me lo conteste el juicio el justo juicio de dios es justo el juicio de dios es justo allá es justo el juicio de dios es justo el juicio de dios como ustedes ven el... ¿ah? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? este porque dios es bueno, es justo este es perfecto ¿qué más se puede añadir? él te va a evaluar ajá, ¿más nadie? ok porque nosotros somos pecadores ajá, ¿qué más? tenemos... cometemos tantos errores y hacemos tantos errores que algunas veces se confunden, o sea, se confunden, ¿no? que llegan hasta los errores ajá y todo esto pues conlleva que el justo, el justo, que el juicio de dios es justo ok ya, nosotros no estamos pecando constantemente también es porque dios es el único ajá, ¿terminó maría? espere que me vaya ok yo también ok, estel, espérate abier, quédate ahí, ajá estel porque dios no puede pasar por alto todas esas iniquidades y todas esas barbaridades del hombre porque él no va a llamar a cuenta como quiera es como un padre que no corrige a su hijo en el cielo va a poder llegar 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 no va a poder llegar ningún pecador ¿por qué? porque el pecador no puede estar donde está la luz los santos son los únicos que van a llegar allá porque la santidad de dios la santidad de dios la santidad de dios o sea si santidad nadie verá al señor exactamente o sea dios es un dios justo pero también es santo y el pecado o sea la luz y las tinieblas no pueden estar juntas no pueden entrar ahí es justo es justo es más que justo porque él te va a estar evaluando por las obras que tú hiciste no por las que hizo Freire ni María Pastora es todas las que tú hiciste teniendo en cuenta qué conocimiento y qué revelación él te había dado a ti así es porque ninguna condenación hay para los que estaban en Cristo los que aceptaron a Cristo si no los que viven conforme si no los que viven conforme si no los que viven conforme si no por eso que él no está dando tanto tiempo porque todo este tiempo es para nosotros irnos corrigiendo nuestras faltas porque aquí está nuestra guía verdad y eso es lo que nos dice nadie nos tiene que aquí está yo espero que sí pero qué doloroso es qué doloroso es cuando tú estás en la calle y tú estás llevándole la palabra a una persona que la viste en ese momento y le quiere dar el mensaje a mí no me importa adiós no creo es que no me acuerdo no creo o soy ateo no me acuerdo algo así que no quería que yo le di le hablara de Cristo yo le di eso sabe qué que yo estoy aquí por el amor de Dios porque yo también te amo ay seguro no nos vamos a poner a comprender el amor de Dios me mueve a estar aquí amén porque yo te amo también o sea pero y eso de ser más cara cualquiera porque nada más con yo hacerle gesto de hablar de Cristo es que yo estoy interesada en lo que en lo que Dios me ha dado a mí para esa persona y esa persona dice o sea es el amor porque me ama porque así mismo como es el amor de Dios es que yo tengo tú lo puedes tener pero de ser más cara no de ser más cara yo estoy aquí por amor para decirte las buenas nuevas es que el Señor nos manda más que a predicar su palabra a los demás mhm pero también sabemos lo que vamos a encontrar lo que vamos a encontrar claro entonces nada no, no, pero dice no, 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 no Dios te bendiga te amo es que el Señor porque uno no se va a poner nada no, claro para contendernos estamos el Señor mismo ya uno cumplió con el Señor yo me siento... exactamente ya yo cumplí Señor se encontró con personas que eran unos santurrones y que siguen y que y tuve problemas no, yo no creo a los dos de los otros a nosotros a mi me ha pasado y le ha pasado a cada uno de nosotros a todos yo simplemente le digo yo respeto a todos hay quien le escucha pero hoy te digo con esto Jesucristo te amo ay, yo lo amo esa es la palabra del amado el amor de Dios estoy aquí porque porque te amo porque Dios me ha movido y el amor de Dios me ha movido para decirse la buena nueva así no sé, no quieres pues Dios te bendiga Jesús ok que quiere decir justo juicio significa juicio en armonía con lo correcto juicio en armonía con lo correcto ¿verdad? de 2 Tessalonicenses de 1 o sea del capítulo 1 5 al 10 Manuel, no has leído Manuel, tú puedes es que yo no te es que no me dieron más bastante los papeles o le puedes pasar el papel ajá esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por digno del reino de Dios por el cual asimismo padecéis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros se acercará el día y estamos ahí de que llegue este momento la ira de Dios será derramada sobre la humanidad durante la gran tribulación yo lo tengo aquí pero ustedes no lo tienen aquí en Apocalipsis 16, 16 dice y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero o sea 10 8 allá lo que no están viendo o sea 10 8 lo puede lo puede leer verifica si no lo tienen presentándolo en la cámara no sé si lo tengan presentando en la cámara pero o sea 10 8 está en el área de Shasta a ver a ver en el área de Shasta ahí pueden ver los versículos o sea 10 8 no lo ve ahí o sea 10 o sea o sea o sea 10 o sea o sea ahora lo encontro a Mari Ah, pues María, ¿ya lo tienes María? Sí. Ok, pues léelo, María. O sea, tiene 8. Los lugares altos de Gené serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y caro. Y darán a los montes cubrirnos y a los tolados el caer sobre nosotros. O sea, que ese momento que llegue la gran tribulación va a ser bastante fuerte. En Joel 2.11. Ah, bien, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes leer? En el chat. Joel 2.11. Ari, ve buscando, Ari, ve buscando 23.30. Javier 2.11, Joel 2.11. ¿Lo tienes en el chat? Voy. Voy. ¿No lo has encontrado? Joel 2.11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Wow, wow. Lucas 23.30. Ari, ¿lo tienes? Lucas 22. 23.30. 23.30. Ari, ¿no me oyó? Ari, ¿tú me oíste? 23.30. Lucas 23.30. ¿Lo tienes, Ari? No, ya lo que está escuchando. No. No. 23.30. Ajá, Lucas. Ajá, dale. Entonces comenzarán a decirles a los montes. Ajá, ¿quién lo está leyendo que no lo oigo? Entonces comenzarán... Espérate, 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 espérate. María, María, ¿ya lo tiene María? Ok. Entonces también que lo lea, que lo lea. Ok. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros y a los collados huritlos. Hermano, sí, hermano, el Eterno ha reservado un día en el cual juzgará el mundo con justicia. Pero antes de eso, va a venir la gran tribulación. Ok. Hechos 17.31, los de aquí. ¿Quién me lo puede leer? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo no tenía duda alguna de la manifestación futura del juicio divino y le escribe al hijo espiritual en 2 Timoteo 4.1. Ajá, acá, Patora. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en sus reinos. ¿En su qué? Manifestación y en sus reinos. Son dos cosas. Manifestación. Marín está escuchando, pero no puede hablar. Eso es cuando él venga, cuando él venga a las nubes que ya se hace presente. Y el reino es ya cuando estemos allá. No, no, no. Manifestación cuando él llegue a... ¿A Jerusalén? No, cuando vaya a la... Ay, Dios mío, a la armajerón. Y el reino milineal. ¿Ok? Porque él va a batallar, pero después que batalla, va a qué? Se va a manifestar, pero también va a reinar. Ah, reinar. Milaños. 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 ¿Con nosotros? Sí, con nosotros con él. Claro, ok. Pero ahí vamos a estar, la iglesia vamos a estar batallando y vamos a estar en el reino. Ajá. Todo muy bueno. Porque ya hubo ya el arrebatamiento. Sí. ¿Ok? Ya hubo el arrebatamiento y estábamos en las botas del cordero. Y ahí venimos con él entonces. Y después entonces venimos en la manifestación del armagedón. ¿Ok? Para acabar con el satana. Ajá. Y meterlo, cancelarlo por mil años. Por mil años más. ¿Ok? Y esos mil años... Va a ser de paz. Va a ser de paz. Que es la primera vez yo creo que va a venir a paz. Exactamente. ¿Estamos claros allá? Así va a ser. Porque mientras... Hay gente que dice que... Bueno. Que esto pasó. Dicen que esto pasó y todavía no ha pasado. Que estamos en la gran tribulación. Bendito Señor. No saben lo que están diciendo. Romanos 2.6. Ledo, este... Este, Romanos 2.6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Él juzgará a cada uno según lo que haya... Hecho. Hecho. Pero no somos salvos de ellos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No le da un poco de temor esto, hermano? No. Tenemos que... Le damos un poco... ¿Nos da un poco de temor esto? De que no va a juzgar según nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo? Sí, claro. ¿Qué? Porque eso es trabajar. Eso es... Él nos manda a trabajar. Ajá. Y también a los impíos tendrán su... Su castigo. Oh, sí, claro. Pero lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, tendremos la recompensa. Pero también, Él nos va a qué? Y a veces... A pedir cuenta. Y a veces nos tenemos que avergonzar, porque hay gente que nosotros decimos que son impíos, que Dios los conoce, su corazón, que quizás no ha aceptado a Cristo, que a veces agregan mejor en obras, aunque no somos salvos por obras, que los mismos creyentes. Bueno, pero de todo, Dios nos va a juzgar. A todo. Él es el que vas a juzgar. Sí, yo lo entiendo, pero lo que yo te quiero... Pero pasa esto. Oye, ¿dónde voy? Todo. Es todo. Todo. Hay que entender esto. Yo lo entiendo. Pero es que ustedes no me están comprendiendo lo que yo quiero decir. No, que lo hay, lo hay. Pues claro. Dime, ¿qué pasó? Lo que pasa es que a veces nosotros, como pueblo de Dios, no actuamos como actúan a veces alguna gente que nosotros criticamos que son impíos. O sea, que van donde el enfermo, que van donde el enfermo, Ah, bueno, sí. Son altruistas. Exacto. Altruistas. Exacto. Son altruistas. Si yo soy como creyente, pues tenemos que mirar. También nosotros tenemos un... Tenemos una verdad. Somos como los judíos. Tenemos la verdad y no lo hacemos. ¿Qué está pasando? ¿Ves? Tenemos la verdad y no lo hacemos. Aquellos que son altruistas, pero sin Cristo no van a... tampoco van a entrar. Porque los altruistas van a dar lo que ellos vayan a hacer. Yo entiendo esa parte. Yo entiendo esa parte. Pero en cuanto al juicio. Nadie es salvo por obra. Ajá. Pero sin obra. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. O sea, que es un bala. Claro que sí. Claro que sí. Ok. ¿Quién? Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Job 34, 11. Manuel, ¿puedes leérmelo por allá? Salmo 62, 12. Emily, ¿estás ahí? ¿No? ¿Sí? Sí. Salmo 62, 12. Búscalo. Este... Pastora, Proverbios 24, 12. ¿Lo tienes ahí? Sí. María Sanabria. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. ¿Qué dice? ¿Dijo? Ahí. Pues, Apocalipsis 11 al 15. Y yo creo que con esto cerramos. Porque no nos da el tiempo. Porque esto está tan bueno. Esto está tan bueno. ¿Por dónde va? Y todavía está en el 6. Se supone que al 16 me faltan 10 versículos. Porque dice 20, 11 al 15. Bien. Job 34, 11. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Cómo dice? Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Retribuirá conforme a su camino. Lo que él hizo. Lo que él hizo. Porque tú pagará. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Paga. Él paga. Él paga. Proverbios 24, 12. Pastora, ¿verdad? Ajá. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu arma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dará según sus obras. Mateo 16, 27. Sanabria. Porque él y con el hombre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de vida y fueron abiertos los muertos. O las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el maestro entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaban los muertos que había en ellos. Y fueron buscados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Según sus obras. Según sus obras, sí. Hermano, ahí se va a terminar todo. Todo ahí en ese juicio del trono blanco terminará toda la odisea del ser humano. Ahí no va a haber exterminio ninguno. Dios no lo va a exterminar. Dios no lo va a aniquilar. No. Van a estar eternamente y para siempre. Tanto en lo eterno allá en vida eterna. Como en el lago de fuego. O sea, eternamente. Ese es el castigo para los impíos. ¿Ok? Así que hermano, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta Apocalipsis, ¿verdad? Lo dejamos ahí hasta Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero el próximo jueves vamos a seguir hablando en Romanos 2, 7 hasta el 16. ¿Ok? Vamos a terminar este capítulo que está bueno. ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? ¿Ok? Vamos entonces a despedirnos. Estel, despídenos en oración. Padre, Santo, Padre, bueno, te adoramos. Te bendecimos, Padre. Padre, te damos gracias por esta lección tan hermosa. Sí, Señor. Padre mío, que nos te mide en esta noche. Amén. Te pido, Señor, por la pastora que tú la sigas bendiciendo, que ella siga trayendo palabras. Padre mío, que podamos cada día aprender más de tu palabra, Señor. Sí, Padre amado, que seamos instruidos en ella, Señor. Que podamos vivirla, agradarte a ti, Señor amado. Ayúdanos a seguir adelante, mi Dios amado. Mira lo que han escuchado. Bendice mi hermano, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Y dirígenos hacia nuestros hogares, Padre. Así es, Dios. Con la bendición del Padre. Bendice el Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos los que tuvieron presentes. Y perdonan todos los revolucionarios técnicos. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Se aprendió. Amén. Bendiciones. Amén, bye-bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén, amén. ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? Mira, yo voy a seguir entonces, Manuel. Sí, pero yo sigo el padre para usted mire.